saludos amigos cómo están ustedes muy pero muy pero muy pero muy buenas tardes esto es despertar musical de tu máquina musical 100.9 transmitiendo en vivo desde el mafófisimo canelo en la ciudad de guadalajara y esto que dice una página más para ti mi reina a te va una página más la voz es inútil que vuelvas no lo que fue ya no es es inútil que te quieras comenzar otra vez me interrumpas mi vida ya no tengo miedo a amar solo sé que a tu casa no la vuelvo a besar y lo vacío yo voy a empezar tengo sed de caricias tengo ganas de amar hoy comienza mi vida una página más hoy me enseña la vida que me queda yo más la historia de siempre y el amor que se muere y no espero nada no en esa noche a ver siempre en el amor en mis temores quiero vivir más quiero lograr mi ser de no dejar la cama la historia de siempre y el amor que se muere si yo espero mañana si yo espero mañana comenzar otra vez si me encoder mis temores quiero vivir más quiero vivir más quiero lograr mi ser de no dejar la cama la historia de siempre y el amor que se muere la historia de siempre y el amor que se muere la historia de siempre y el amor que se muere